Yo soy Omar Santana, esto es muy importante. En agosto de 2023, Víctor Charbói fue arrestado y encarcelado en la penitenciaría La Victoria bajo acusaciones de violencia de género. La denunciante afirmó que Víctor la había agredido física y emocionalmente. Sin embargo, tras 8 meses y 15 días de prisión preventiva, el primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santo Domingo declaró a Víctor no culpable por insuficiencia de pruebas. Los jueces señalaron que las pruebas presentadas no comprometían su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable. La defensa presentó pruebas y testimonios que desacreditaban las acusaciones demostrando que Víctor y su expareja ya se habían separado en la fecha en que supuestamente ocurrió la agresión. Tras la sentencia, el acusado y sus familiares solicitaron a la Procuraduría General de la República una profunda investigación del caso, argumentando que las acusaciones estaban basadas en mentiras y plagadas de irregularidades. La preocupación es que este lamentable caso sea solo la punta del iceberg en un país donde el abuso a la mujer y los feminicidios son una epidemia. El uso indebido de la ley sobre violencia contra la mujer e intrafamiliar debe ser considerado criminal. Los casos de mujeres que denuncian acoso o violencia y no encuentran la respuesta de las autoridades sobran. Solo este año hemos tenido los tristes casos de Paula Santana, de 23 años, y Eduarda Díaz, de 36, quienes fueron asesinadas a pesar de denunciar a sus víctimas días antes. Por eso entendemos que utilizar la protección a la mujer y la familia como un arma de extorsión es sumamente preocupante. Las mujeres son las principales víctimas del abuso, pero que haya hombres encarcelados debido a falsas acusaciones de violencia de género motivadas por el despecho, la extorsión y la complicidad de ciertos actores del sistema judicial es simplemente escalofriante. Muchas gracias. ¿Qué le pareció, doctor? ¿De verdad? No es culpa de Blas. ¿Qué le pareció, doctor? No es culpa de Blas. No es culpa de Blas no le çıktı. ¡Bas!" No es culpa de Blas.